Tenemos aquí otra pregunta de Jaime, dice que lo operaron de la vesícula porque tenía piedras, pero ahora se le suelta muy seguido el estómago. Pregunta que qué puede hacer para evitarlo. Las cataplasmas de barro serían muy buenos en el abdomen, que haga ayuno un día a la semana o dos, nada más a papaya, eso es lo que tiene que hacer. Sí, es que cuando quitan la vesícula normalmente hay muchos problemas gastrointestinales, entonces este fue el principal problema, que quitaron la vesícula, pero bueno, ya si ya no la tenemos, pues es importante tener una buena alimentación, una alimentación saludable. Entonces, procura tomar el aceite de olivo en ayuno, esto también ayuda mucho a mejorar la digestión, a limpiar el hígado, porque también seguramente el hígado ha de estar ahí muy sobrecargado, entonces sí es importante consumir el aceite de olivo en ayuno, dos cucharaditas y consumir pues bastante fruta. La papaya, la manzana, la manzana son muy buenas, aunque tú digas, pues cómo si eso suelta más el estómago, no, es totalmente al contrario, ayuda que todo tu intestino trabaje de manera correcta, que pueda recuperarse, entonces consumir mucha manzana, mucha papaya, mango también ayuda mucho, consumir muchas verduras para que puedas ayudar a tu tracto digestivo, pues curarse y sanarse. Aquí hay una pregunta de Laura, ella nos dice que está estreñida y que su hija de tres años también, que si habrá algo que puedan consumir las dos para mejorar el padecimiento. ¿De qué están enfermas? No escuché, perdón. El estreñimiento. ¿De qué? Estreñimiento. Ah, qué bueno, ya le pueden empezar a dar el uva detox, a esa edad se lo pueden dar sin ningún problema, su polvo que tenemos ahí, una fibra en el consultorio, el uva detox, disuelto en agua, pero también sería muy bueno que le hagan papillas, con fibra de la pasa, con manzana, y denle muchos líquidos, porque no, no va a funcionar. Nada más le dan fibra, nada más van a estreñir todavía más al paciente, a veces se va a sentir muy mal. Ahora, conviene que le den un suero, porque la combinación de agua con jugo de limón, o sea, hace un litro de agua, ¿no? Le van a agregar cinco limones, el jugo, dos cucharadas de miel, una cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharada de sal de grano, todo eso lo van a mezclar bien, 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 y eso es un suero. Eso va a hacer que se laxe. Es impresionante, pero va a hacer que se laxe, aunque sea algo muy saludable. Denle medio litro de jugo de naranja, va a ver que con esto se va a laxar, denle mucha papaya. Es que, mire, desafortunadamente a los niños pequeños le están dando mucha, le están dando mucha leche en polvo, sintética, le dan mucha, en lugar de la leche materna, le dan leche en polvo de la lata. ¿Qué es eso? Oiga, no, 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 eso vamos a cambiar eso, vamos a cambiar eso. Ya sé que ya tiene tres años, bueno, ya está un poco grande, ya no está tomando leche materna, lo sé, pero me imagino que posiblemente le dieron leche de lata. Y no leche materna, me imagino, porque el estreñimiento en esa edad no viene de un día para otro, eso viene por meses y meses de estar comiendo mal y mal y mal y mal. Y a esa edad ya se ha incorporado la dieta de la familia, entonces el problema no es la niña, es la familia que están comiendo mal. Empezando a comer demasiadas galletas, demasiado pan, demasiado dulce, algo están cometiendo algún error. Deben de suspender la comida chatarra, suspender las harinas, porque estreñen terriblemente, suspender el azúcar refinada, suspender las carnes y darle lo más, lo más que se pueda de alimentos frescos curativos. Tenemos betabel rallado, zanahora de rallado con limón, sal y chile piquín, sabe deliciosísimo. Dele, háganle una ensalada de manzana con garbanzos, sabe riquísima, póngale poquita miel, aceite de oliva, jugo de limón, sal. En fin, tiene que darle la comida que le gusta a ella, obviamente, pero limitarse a lo que sea saludable y poco a poco irle introduciendo todas las verduras, todas las frutas. Y para que su hija así coma frutas y verduras, usted, padre de familia, debe de consumirlas primero, sino con qué autoridad, con qué autoridad moral le va a decir a su hijo, oye, cómete las espinacas, oye, papá, pero tú no te las comes, pero eso no importa, tú cómetelas, espérate, el niño va a decir en su cabeza, está loco mi papá, está, pero demencial, debe estar en un hospital psiquiátrico internado, ¿sí me entienden? Algo bien importante tomar en cuenta es, bueno, el cambio de hábitos de alimentación, que ahorita vamos a estar platicando un poquito también acerca de eso, dependiendo de lo que van a estar, vamos a estar contestando las preguntas para que se quede con nosotros. Si usted no hizo ninguna pregunta, también quédese escuchándonos, porque de verdad que muchas veces no sabemos que tenemos una duda hasta que alguien hace la pregunta. Entonces, esto les va a ayudar bastante para que puedan ustedes mismos hacer cambios en sus hábitos de alimentación y empezar a ver una mejoría en su estado de salud. Mi nombre es Vanessa y estoy muy contenta de estar con todos ustedes, y bueno, ya estamos listos, el equipo Hérbol, así que vamos a pasar a saludarlos. Hola, licenciada Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy, y así es, estaremos contestando todas sus dudas, todas sus preguntas. Vamos a estar, pues, apoyándolo para que ustedes puedan conocer un poquito más de la herbolaria, de lo que puede hacer una buena alimentación por nosotros. Así que no le vaya a cambiar, no se vaya a perder este programa, porque toda la información que estaremos compartiendo, de verdad, que es bastante importante, es bastante interesante. Y digo, no está de más conocer un poco, ¿no? Si yo no estoy enfermo, o si no tengo a nadie a mi alrededor que esté enfermo, que, pues, lamentablemente lo dudo, pero si no es nuestro caso, bueno, siempre es bueno tener la información, es bueno poder después ayudar, o simplemente saber para después saber qué hacer, o prevenir muchas enfermedades, así que no le vaya a cambiar, vaya por papel, vaya por pluma, para que usted, pues, pueda tener toda la información que vamos a estar dando el día de hoy. Y, bueno, pues, seguirlos invitando, de verdad que si tenemos algún padecimiento, estamos cansados de tomar tanto medicamento, de no ver resultados, de incluso hasta sentirme peor, pues, bueno, es momento, de verdad, de hacer cambios en la alimentación. Usted va a notar en los primeros 15 días que se hagan estos cambios, va a notar, pues, mucha mejoría, así que no lo piense más, lo invito a que por lo menos lo pruebe estos 15 días para ver cómo se siente, para que vea la diferencia en cómo es el alimentarnos de una manera vegetariana. Así que lo invito, estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, el número es el 107, calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Es muy sencillo llegar, si venimos por el Boulevard Adolfo López Mateos, tenemos que buscar la calle Libertad. En la calle Libertad vamos a dar vuelta a la mano derecha y dos cuadras adelante, ya pasando la madero, se convierte en la Manuel Doblado. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, es horario corrido, y el día sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio es el 477-713-0491, se los repito, 477-713-0491, para que nos pueda marcar si quiere saber costos de la consulta, si quiere saber sobre todos nuestros productos. Bueno, con muchísimo gusto lo vamos a estar apoyando, recuerde que todos nuestros productos son totalmente naturales, son totalmente veganos, no hay nada que sea de producto de origen animal, toda esa base de plantas, frutas, verduras, y lo mejor de todo es que funcionan bastante bien, no le piden nada a los medicamentos, a los farmacéuticos, de verdad, que lo invito a que marque, a que pregunte por todos nuestros productos para que usted pueda recuperar su salud. Y bueno, nada más recordarle a toda la gente que el próximo martes 10 de mayo el consultorio estará abierto hasta las 2 de la tarde, para que usted pues tenga pues precaución, si nos va a visitar ese día, pues que sea, pues más bien está abierto hasta las 2 de la tarde, pero el día miércoles estará en horario normal. Y bueno, este, recordarles nuevamente que el 10 de mayo vamos a estar hasta las 2 de la tarde, para que tomen sus precauciones, que es el próximo martes, los demás días de la semana vamos a estar en el mismo horario, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y el día sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, seguirlos invitando a que nos visiten a nuestro, a nuestro consultorio. Estamos en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y la 5 de febrero. Y bueno, el teléfono del consultorio es el 477-713-0491. Ahí nos puede marcar si tiene alguna pregunta, si quiere conocer un poquito más acerca de los productos que tenemos, si quiere conocer un poquito más acerca del tratamiento, o bien conocer más acerca de las consultas por vía telefónica, nos puede marcar este número. Y bueno, desafortunadamente el tiempo del programa se nos ha terminado. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche en su estación preferida, El Eje La Grande, por la 95.5 de FM. Muchas gracias, licenciada Karen. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos la próxima semana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus!